Estamos ahorita haciendo un rico arroz con camarones Por el momento echamos primeramente Echamos mantequilla Al sartén Luego le echamos ajo Esprimido, después le echamos ajo majado Bastante enteros Le echamos apio Cebolla, chile dulce Pulantro castilla Y lo revolvimos Le echamos un consomé de camarón Y luego le echamos una cucharada de azúcar Y ahí lo tenemos ahorita Hirviendo un poco Como podemos ver Lo dejamos que el camarón unos 5 minutos se cocine Para luego pasar a A echarle el arroz Y de continuación Sería echarle la salsa china Salsa china de sabor y salsa china de olorizante Bueno aquí continuamos ahora Vamos a A echarle el arroz El arroz blanco Vamos a sacarle este Cebollín Seguimos echándole el arroz blanco Más o menos para unas 3 o 4 porciones 4 platos Con unos que unos 600 gramos de camarón Aquí estamos Ahora revolvemos Suavemente Seguimos mezclando Muy bien Uniformemente Echarle un poco más De arroz Blanco Continuamos revolviendo Y Continuamos a agregarle Las Salsa china Bueno esta es Este Dice panda Esta es salsa De ostión Echamos ahí un poco Ahí Esta es Esta lo que da es sabor Y tenemos la otra Por aquí Que esta es colorante Ahora revolvemos Como ven ya Va cambiando Los colores En un color Más oscuro Chino Por eso se llama chino Arroz con camarones Chino Porque El nacional Que le llamamos No lleva salsa china Esa es la diferencia Del chino Al arroz con camarones Natural Normal Y todavía Aguanta un poquito De más arroz blanco Porque lo vemos Que está Un poco bajo Porque casi la medida De este De esta olla Arrocera Casi toda Es para Para hacerla Bueno vamos a ver Como salimos Con esto Peñimos un poquito Más el arroz Blanco Para que Se ponga Uniforme Vamos a ver Queda El mismo color Y lo volvemos Ahora Probamos A ver El sabor Que tiene el arroz Está muy rico El sabor Ahora Echamos un poquito De Polvo De Ajinomoto Se llama Como pueden ver Este es Polvito De Ajinomoto Vamos a ir Echando Poco a poco Porque No lo queremos Pasar Porque Tiene sal También Continuamos Revolviendo Y Vamos a ver El sabor Nuevamente Estamos Picando Un poquito Para darle El toque Final Al arroz Con camarones Echarle Una cebollita Finita Encima Con culantro Voy a picar Otro poco Más Ahora Falta Otro pedacito De apio Continuamos Ahora Una ramita De apio Con hoja Y tallo Para darle Ya El toque Final Al arroz Continuamos Continuamos Echándole Todo esto A nuestro arroz Con camarones Ya Para darle Su último Toque Final Y Anteriormente Ya Llevaba Llevaba Cebolla Chile Dulce Ajo Todo Llevaba Ya Cuando Se puso A freír El camarón Y Ya De último Para el Arrocito También Se le Echa Vamos A probar Y Ahora Nos falta Un toque Final Que se le Da De azúcar Continuamos Revolviendo Probamos Y Muy Rico Creo Que Con Esto Nos despedimos Lo único Que Lo Faltaría Ya Es Emplatar Emplatando Este rico Arroz Con Camarones Abundante Camarón Como Está Como Pueden Ver Tipo Chino Si Nos Vamos Emplatando Está Muy Abundante Bastante Camarón Bueno Y con Esto Nos despedimos En este video De reportaje En nuestro Canal El Youtube Buenacasteco Aquí Es De la Vuelta De Costa Rica Es Su servidor Y Staff Jorge El Barado Hasta luego Hace